Teresa, no te puedes casar. Mira, mejor. A mí nunca me gustó. ¿Pero cómo se te ocurre pagarle por adelantado? La puta se paga por adelantado siempre. La hacen por la luna. ¿Te dice esta de la luna ahora? ¿Pero cómo se va el sol a lo de luna de miel? Que se me muere y yo voy detrás. Pues eso no es mala. ¿Cómo? Que se vayas de con él. ¿Que me vaya de luna de miel? ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora. Me muero. Yo también. Amor eterno. Amor eterno. No, asfix, nupcia. Carvillat, truce de peperut. Todas las actividades son gratis para nuestros novios. No, 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 no. Que no somos novios. Claro que no, porque ya somos marido y mujer. Mi marido. ¿Quieres? Un poquito. Que estoy esperando a ver cuándo acabas. Es que no tienes límite. Bueno. ¡Que pare, mire, que pare! ¡Que pare, que pare! ¡Que pare, que pare! ¿No te das cuenta? Le estás metido en todo. Que yo me he metido en todo. Pero que estás en mi luna de miel. Mira hasta donde te has metido. ¡Corre! ¡Has fumado! ¡Venga a la cama! ¡Bye, bye! ¡Que me ayudes a pasármelo tan bien como te lo pasas tú! ¡Has salido en barra! ¡Oh! ¡Copolis, please! ¿Qué es esto de fuego? 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 Te prometo que esto va a ser el viaje de tu vida. ¿Esto es propina o soborno? Porque, a ver, como propina no está mal, pero como soborno es una mierda total, ¿eh?